Los expertos de protección civil aseguran que el país está regresando a condiciones normales correspondientes a la época lluviosa. Por esta razón, cambiaron la alerta a nivel nacional. La alerta verde a nivel nacional se emite debido a la susceptibilidad para derrumbes, principalmente en carreteras, así como moderada susceptibilidad de deslizamientos en todo el país. Sin embargo, las autoridades están a la espera de dos fenómenos naturales, que han identificado como tormentas tropicales Cindy y Brett. Una se encuentra en el Golfo de México y Brett, que amenaza desde Venezuela. Para el día jueves se espera que se mueva sobre el territorio nacional una nueva onda tropical entre el día jueves y viernes, la cual actualmente se encuentra en los planos caribeños de Nicaragua. También las autoridades presentaron un informe sobre los daños ocasionados en los últimos días. Hemos tenido un total de seis calles afectadas, siete árboles caídos, seis derrumbes y tres viviendas dañadas en esto en el periodo de las últimas 24 horas. Según se dijo, la mayor parte de los suelos del país están saturados, convirtiéndose en un riesgo para la población. Por esta razón, llamaron a los salvadoreños para estar siempre alerta, para minimizar los daños personales. Alberto Uribe, Telenoticia 21. ¡Adiós! 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 Gracias.